¡Hola, Tidididivers! Seguimos con lo Viña Rock, con este Viña Rock 2019, charlando de los horarios que ya son públicos, que ya sabéis, ayer estuvimos charlando una miqueta de lo miércoles 1, de la jornada de bienvenida, pues lo buscad en la canal si no lo has visto, y todos lo mirad. Bueno, pero para la chen que no pueda irte a la fiesta de bienvenida, como hay en lo normal, ya te os digo que este lleva el primer año, pues lo Viña Rock, en principio, como todo el mundo, pues lo Chueves 2, lo Chueves 2 de mayo, lo primer día o Viña, obren las puertas a las 4, ya a las 4 y media, a la media, a las 5, ya empecipian los conciertos. Bueno, nosotros tenemos muchas ganas, ya dice Dilla, porque así no es como te os decía, que este primer día, pues que la cosa haya una floiseta, no, no, lo Chueves 2 ya, bien, 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 tenemos muchas de las collas que más ganas tengo de biller, como por ejemplo, los Smoking Souls, para empecipiar a la media, a las 6, los Smoking Souls, si no los conoces, bueno, y una banda de pego. ¿Qué pasa en pego? En pego, por si no lo sabéis, y en el lugar de la cosa sorda. Y en Timás de Smoking Souls, dos monstruos, dos collazas, dos maravillas de la humanidad. Dios mío, lo que he disfrutado yo con la cosa sorda y lo que estoy disfrutando ahora con Smoking Souls. Bueno, buenismo, si no los he sentido, por favor, sentidlos, porque tienen nuevo disco que van a hacer ahora en 2019, ya han dicho que lo van a publicar y, bueno, tengo a saber las ganas de sentirlo, pero Jake en Timás en cara son fendos, son resonando en las mías orellas, eh, viñarroquero. Sendra York, Sendra York de 2017 publicado, que bueno, le he dado más vueltas, porque no, yo lo tengo en CD, pero bueno, le he dado más vueltas en la playlist o como lo quieras decir, una maravilla de disco, una de las cosas más bonicas que he sentido yo en los zagues años. Pues sí, Sendra York, lo sentiremos en este viñarrock. Ante más también, si no lo he visto, o video zaguero de Liquid, de una de las canciones que cuento, que saldrá en ese disco de 2019, y bueno, tiene un directo, yo los vié en lo viñapasado, en lo festiwet, una cosa maravillosa. Capri de dieu. Seguimos, después de Smoking Souls, pues tenemos aquí los coers, los coers, por si no lo sabéis, en charré de Els, en un tierra de barrenados de Fa 3 o 4, pero todas las cuitas, toda la temporada, porque tierra de barrenados radio, llevo en ismo, y eso, y en uno de los programas, pues charré una miqueta, de Els y metí una canción. Estos, yo los he conocido más que más por YouTube, porque tienen a saber las versiones, pues de, ah, sí, sí, de... muy tan trachín, que no me han dado acuerdo, y son muy buenos, fan reggae, fan reggae, que yo tengo muchas ganas de vellelos en directo, porque eso, porque a lo menos en YouTube y tal, pues marcan muy bien. Bien, seguimos con Mafalda. Una de las collas que he de charlar cayó en disco, pues la verdad es que no me fan wirego, y pues he sentido bella cosa y tal, pero, pues me, no sé, me he cansado una miqueta, pero el año pasado, o en Fa 2, o en Fa 3, ¿qué misión? Pues un año de estos, los viemos en directo, en Oviña, bueno, y era a Rebutir, no sé, y Culliva, porque antes más y era en uno, dos escenarios laterales, pero ¿cómo los metes en un escenario lateral a los Mafalda, hombre? Pero que no vellez que los os petan, no, ¡ay, Viña Rock, qué disgustos me das de cabo tacón! Bueno, pues sí, son los Mafalda en directo, la verdad, y que fue un directo muy, muy bueno, así nas que, pues bueno, pues cuento que este ratico, si no somos excrucinadas de Smoking Souls y de Coors, pues sí que nos acercaremos a Mafalda, que antes más, este año sí, tocan en un escenario principal. Seguimos con Lágrimas de Sangre, Atra das Collas, y esto es una de las cosas bonicas, de Oviña, pues con Oixer Collas, ya te os digo, pues a la media do solna que charremos ayer, los con Oixer en un Viña, muy tatrachos, ya irán saliendo, pero a ti. Pues Lágrimas de Sangre también, los con Oixer en un Viña, y bueno, fan un rap muy bueno, tienen temazos, pues bueno, Blancs Bután, voy a celebrarlo, un discazo como Jevil y Darkia, de 2016, y ahora uno nuevo, Vértigo, de este mismo año, un momentico, que je una cholleta. Yo de verdad, sentidlo también, pues como siempre, pues lo tenéis todo por YouTube, por Spotify, por todas estas mandangas, así nas que te os convido a que escuited un ratico de Lágrimas de Sangre, porque tiene unas letras muy potentes, largas, ala, cada canción pa' un libro. Bueno, pues, pues eso, te os recomiendo muy todo, síntelo, y un directazo también, muy bueno, muy divertido, muy divertido. ¿Qué seguimos? Rosalina y Coma, sí, sí, los tengo marcados a los dos. Bueno, pues no lo sé, la verdad, porque Dimpues de todo isto, igual aproveitamos pa' cenar, porque Dimpues viene talco, talco, el sky italiano, que los recordaréis, los que estéis en Zaragoza, por ahí sí, conciertaco, que billemos en estos pilas, en estos pilas del año pasado, 2018, con mil en rama, unos teloneros de luxo, bueno, pues que estiraron en la plaza de Justicia, y de verdad, yo de los millos conciertos que billé en lo pilar pasado. Una, una maravilla. Aquí cuento talco no viña, ¿sabes? Telita marinera. Aquí va a haber pobo y no se va a poder ni alentar, pero bueno, pues cuento que pa' pasar un buen ratico a un bad rap. Y acabamos, acabo demandando entonces una mica de consello, porque aquí no lo tengo mica claro, como el este. ¡Un PDF! ¡Por Dios, un PDF, Viñaroc! Bueno, pues hizo, aquí, encara que no se leí una mierda, mete Desacato, Rapsus Clay, Skakeitan y Sara Heavy. Las cuatro son collas, u Chen, u Peña, que me fango y, pero, meh, a la vez, pues no tengo ni de ella. Yo cuento que dependerá una mica del flow, de la nuei, o de lo canso que seamos, u de lo que nos hagane, u aunque veigamos menos Chen, u aunque veigamos más, u pues de muchas variables. Al decir que Rapsus Clay, si no hay el único aragones que vea, pues no sé si habrá guayres más. Viña Rock, una mica de casa a la música aragonesa. Mira, 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 todo esto, cuasi, cuasi, todo. Eh, y en música aragonesa, y todo bueno, todo bueno, aquí no hay a cosa mala. A la Viña Rock, le va a ver el grupico aragonés, hombre, cago en la va. Los aceros, los le ves un año, petó, ¿no? Pues hizo. Bueno, pues Rapsus Clay, un dos representantes aragonés, que ya con eso ya tenemos un motivo pa' Iye, pero antes más pues tenemos hizo, de vez a desacato y después es que aquí tenéis Sara Heavy. Oye, escribidme una miqueta, decidme, pues esto bien, pues esto mal, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuántas. Y así nas, pues madullad a decidirme, que soy indecision boy. Así nas que, bueno, TD Believers. Esto ya lo queda los chueves dos. Lo primer día, que llevo segundo, pero en realidad llevo primero, porque o segundo, o sea, porque la fiesta... Ya me entendéis. Que vayga bueno, TD Believers. Continuemos mañana.